Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Aprovecho la toma del tren para comentarles que ya adquirí mis libros de las señoras del narco, otro bombazo más de la señora Anabella Hernández, y que lo estaremos leyendo para todos ustedes. Entonces, más o menos este video es para hacer una recapitulación de lo que habíamos estado haciendo en estos últimos periodos, y que el grupo de Telegram que había creado para ustedes, pues había estado pausado momentáneamente, porque en alguna ocasión les dije que a mí sí me gustaría, y es una muy bonita idea, poder vivir de leer libros para todos ustedes, y que a su vez se pudiera generar una comunidad más bonita, más amigable, más empática. Les decía que todos los apoyos que ustedes pueden vertir en favor mío, pues son bien recibidos, muy bien recibidos, porque les he explicado que para poder sacar un capítulo, todas las herramientas que necesitas, el pago de servicios, luz, internet, agua, algunos adicionales como algunas pastillas para seguir con la lectura fluida, son aspectos que ustedes y yo hemos podido platicar, debatir, compartir, expresar, esa necesidad del apoyo y la reciprocidad. Bueno, pues yo aprovecho estos momentos que estoy caminando así en la calle, para hacerles este video, para decirles que sí, que obviamente vamos a leer este libro para todos ustedes, y que abajo en la descripción del video, pues les dejaré el link, el enlace, si usted es una persona adulto mayor, pida un poquito de apoyo para que pueda descargar usted el telegram y pueda escuchar lo que vamos a estar mandando. Yo creo que en esta ocasión nos podríamos ir a WhatsApp, no sé, si podemos hacer un grupo de lecturas más amplio, a ver hasta dónde nos lo permite, sino pues ahí mismo en el telegram, ¿por qué en el telegram? Porque el telegram permite subir archivos con capacidad de peso de alrededor de 2 gigas, por eso es que se opta por esta herramienta, no por otra cuestión. Si nosotros podemos hacer otra cuestión ahí en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, pues lo vamos a hacer. Recuerden que haciendo una recapitulación de lo que ha sido las lecturas de Omar Dazaev, su servidor, es que la editorial de Los Pingüinos nos ha venido pisando los talones por cerrarnos el canal. Yo entiendo que muchos de ustedes dicen, pues, es que por aquí es más fácil, por aquí esto, por aquí aquello. Le digo sí, pero también no pretendo exponer ni arriesgar el trabajo de más de 10 años que yo tengo en este canal. Y este canal habla de mi vida, habla de mis gustos, habla de mis actividades. Entonces, hay que encontrar y hay que optar por otras herramientas. Recuerden que el tema del copyright está muy rudo, muy pesado, muy fuerte. Y en serio necesito que entre todos podamos generar esos apoyos, que seamos empáticos, comprensivos, solidarios también, para que, pues, pueda llegar este material a sus casas, a sus oídos, ¿vale? ¿Por qué les comento esto? Porque el libro está muy caro, está bastante caro, está cerca de los 400 pesos. Y, pues, yo ya también había expuesto, y tengo algunos videos ahí, que decía, pues, es que en un México, en un mundo donde el salario no alcanza para comer y vivir dignamente, esto realmente resulta ser un lujo. La adquisición de un libro de esta magnitud resulta ser un lujo, ¿no? Y, pues, no pudiera llegar a todos los espacios que debieran de llegar, porque también hay que terminar de combatir la idolatría y apología al crimen organizado que tantos baños de sangre ha dejado nuestro país. Entonces, pues, yo aprovecho, me he sentado unos momentos aquí en la acera, y, pues, yo les muestro que tenemos el libro de Anabel Hernández y las señoras del narco. Y, de verdad, ¿qué voy a estar haciendo en vivo para todos ustedes? Para estar comentando lo que vayamos leyendo y cómo va a ser las dinámicas. Inteligencia ante todo. Y espero poder encontrarme de nuevo con la señora Anabel Hernández, que me firme porque compré dos libros. Compré dos libros de primera edición. Yo creo que en cuanto empiecen las lecturas, va a empezar a llover los bombazos. Y otra vez, ya saben, ¿no? Ya ahí estará la gente de la farándula diciendo que no, descalificando el libro, etcétera, etcétera. Y, pues, eso es lo que le va a dar revuelo y va a darle más punch a estos libros. Y se van a empezar a vender como pan caliente. Eso también está bien, pero, pues, yo tengo como varias perspectivas, varias críticas. Que, este, que no, que no, toda la gente de a pie, la gente trabajadora que pasa por acá, como, mis vecinos. Que son gente trabajadora, que tienen que levantarse temprano, ir corriendo a sus destinos de trabajo. Pues, pueden hacer, o pueden tener unos momentos, minutos de lectura en Tranquila Paz. Pero, bueno, esas son, y han sido otras reflexiones que yo he dado en estos espacios. Y por eso es que yo he optado por leerles a ustedes. Y que el video ya lo estoy haciendo bastante largo. Y, pues, ya muero de ansias por empezar a grabar, a grabar. Pues, vamos a estar ahí con ustedes. Y, pues, cualquier duda, ahí está el canal de Telegram. Me pueden escribir también. Y quiero mandar muchos saludos y muchos abrazos a la gente de otros países. Es que ha apoyado al canal de Omar Dazaed, o a mí directamente, a través de los donativos de Paypal. Eso ha sido, de verdad, magnífico. Porque con esos apoyos pudimos adquirir un mejor equipo de grabación. Hemos podido adquirir otras herramientas. Y, de verdad, les agradezco muchísimo ese apoyo que han brindado la gente de Estados Unidos. Gente de Europa, de Colombia, de Argentina. Yo me acuerdo de una persona que escribía desde Rusia, Checoslovaquia, Japón. También había ahí una persona que me escribía mucho desde Japón. Que vivía allá. Y, pues, el compromiso ya está hecho. Pero, ¿saben? El compromiso ya lo realicé con ustedes. Desde ese momento, ustedes me pueden escribir. Reitero, tengan la confianza de escribirme cuando se trate de algún tema en especial. De alguna lectura en especial. Y, pues, aquí voy a estar para ustedes. Les mando un abrazo. Y vamos a iniciar arrancando con... Es que me siento muy feliz. Siendo muy contento. De verdad, de verdad. De volver a retomar estos espacios con ustedes. Y vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. Y necesito que también ustedes apoyen a las personas que soliciten esta información. O cómo le puedan hacer. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí todos juntos. ¿Vale? Un abrazo. De verdad. Muy fraterno. Con mucho cariño. Muchos besos. Nos vemos. Nos vemos pronto. Para que me escuchen. Bye.